Hola familia hermosa de YouTube, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Bueno, pues estamos aquí ya terminando el viernes, ahorita ya se fueron la mayoría de nuestros compañeros de aquí, estoy en la sala de prensa de presidencia, aquí desde Palacio Nacional. Bueno, pues quiero hacerles esta presentación de este video, porque pues el presidente Andrés Manuel López Obrador está rompiendo con esa política antilaboral, antiobrera que se estableció, como le dije yo en la pregunta, desde que se instauró este régimen neoporfirista, como él lo ha considerado, o de pillaje. Y bueno, quiero que escuchen cómo estuvo la pregunta que le formulé al presidente y lo que él me contestó en cuanto a romper este paradigma antiobrero, anti sindical, ante trabajadores y que bueno, dice el presidente, que estamos en una nueva época. Y esto es histórico familia, vamos a escuchar lo que dijo el presidente en relación a este tema. Pero sí, nada más es aclarar, derechos de réplica, para que no nos confunden, no somos iguales. Sí. Gracias, presidente. Nancy Rodríguez de Oro Sólido. Presidente, precisamente en este tema, ante la aprobación de la reforma laboral, hay efervescencia en el ámbito obrero y también sindical. En nuestro medio hemos publicado cuestiones, han venido aquí de Cananea, de los de Luz y Fuerza, de algunos sindicatos nuevos que quieren surgir en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en Cedesol. Bueno, presidente, a mí me gustaría, si usted me lo permite, si pudiera hacer un pronunciamiento por un lado y por otro un posicionamiento a lo siguiente que le voy a plantear, por favor. Durante este periodo neoporfirista que usted acaba de acuñar hace unos días, o de pillaje, quedó prácticamente prohibido escribir sobre luchas obreras, por instrucciones presidenciales. Yo cubría el sector obrero, por eso se lo digo. Las secciones del sector, las secciones del sector obrero desaparecieron. En las redacciones ya no se hablaba de esto, incluso los medios públicos también dejaron de escribir sobre el sector obrero. Se dejó de hablar de los despedidos de la Volkswagen en aquel entonces, de corona, de flecha roja y hasta la fecha, como usted lo acaba de señalar. Pero además, señor presidente, en este periodo empezó la compra de líderes sindicales y el deterioro, pues obviamente, de las condiciones laborales de los trabajadores y también del salario. Bueno, estos líderes ya empoderados, económicamente y políticamente, pues empezaron a tener en sus listas a comentócratas, que usted ha citado aquí mucho, y a reporteros incluso. Entonces, por favor, presidente, bueno, estos líderes además hicieron sus propios periódicos, como la crónica del Vester Gordillo, en aquel entonces. Entonces, si nos pudiera dar, le digo, su pronunciamiento y sobre todo su posicionamiento, porque hay mucha efervescencia laboral. Y ayer se publicó en el diario oficial la ruta para legitimación de los contratos colectivos. Entonces, si nos puede… Sí, estamos iniciando una etapa nueva a partir de la reforma laboral, agregaría auténtica, porque hubo una reforma laboral en el periodo neoliberal de las llamadas reformas estructurales, que sólo significó quitarle derechos a los trabajadores, ahora es distinto. Ahora se garantiza la libertad sindical, tiene que haber democracia sindical, no hay sindicatos paraestatales, no se auspicia lo que coloquialmente se conoció durante muchos años como sindicalismo charro, no se auspicia tampoco a sindicatos blancos, sindicatos hechos por los mismos patrones para no garantizar buenos salarios y prestaciones a los trabajadores. Entonces, todo eso se termina y la revisión de este contrato, así lo indica, nos plantearon que estaban dispuestos a bajar la edad de jubilación, mejor dicho, a aumentar la edad de jubilación. Bueno, dijimos no, a lo mejor a eso se refiere el reforma, porque ellos tienen una concepción conservadora. Bueno, dijimos no, lo que queremos es que se bajen los privilegios de arriba de los dirigentes, no de los trabajadores. Esto se los comento porque son las nuevas reglas, no vamos nosotros a afectar a los trabajadores, pues al contrario, tenemos que proteger a los trabajadores que mejoren los sueldos. Es una vergüenza, es inhumano que el salario en México sea de los más bajos del mundo, que no haya prestaciones sociales para los trabajadores. Toda la mal llamada reforma laboral consistió en eso, en poder contratar por hora a los trabajadores y no reconocerles prestaciones y poderlos correr también sin garantizarles sus derechos. Eso no. Entonces, sí inicia una etapa nueva con libertad sindical, con elección de los dirigentes mediante voto libre, secreto, directo y también algo que es importante, respeto a la autonomía de los sindicatos, que el gobierno no intervenga en la vida interna de los sindicatos. Si nos toca participar, que actuemos como jueces, es decir, que haya justicia, que no haya sindicatos predilectos del régimen, que eso se termine, que sean los trabajadores los que decidan quiénes van a representarlos. Ese es el planteamiento que tenemos. Aquí aprovecho también de una vez, porque me tengo que ir, acuérdense que no voy en helicóptero, ya no hay helicópteros que los usaban, porque de eso no se habla, como si todo eso hubiese pasado hace un siglo. Por dos siglos, antes usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Entonces, yo tengo que ir a Gilotepec por tierra, por carretera. Entonces, aprovecho nada más para decir también de que ayer se difundió el hecho de que sería aprendido a un periodista. El periodista, ¿verdad? Ahorita ya plática lo del periodista Humberto Pachet, que se metió ilegalmente a las instalaciones de Santa Lucía. Pero yo lo que quería destacarles, familia, pues es este posicionamiento del presidente. Viene un gran resurgimiento del movimiento obrero, un movimiento obrero maduro, consciente de esta cuarta transformación y pues con una gran oportunidad para rescatar todos esos derechos de los trabajadores, reivindicar sus prestaciones, sus salarios. Y bueno, pues hay mucho que escribir sobre esto, familia. Yo los felicito porque son cientos, miles, millones de trabajadores, millones del sector laboral en México que ahora van a tener un resurgimiento, una esperanza de mejores condiciones laborales. Bueno, pues los felicito y me felicito. Gracias, familia. Ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Los quiero mucho y nos vemos en otro video. Chao.